¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más para hablarles de la nueva idea que tiene el ministro de Economía argentino Martín Guzmán. Dice que el plan de Martín Guzmán para bajar la emisión monetaria y el déficit primario ya está listo. Argentina tiene esa capacidad de poner ministro de Economía que han estudiado por lo general, gente muy estudiada en Harvard, en Yale, en los Estados Unidos. Y por lo general logran una inflación de entre el 40 y el 50% anual. Mientras tanto nuestros vecinos, en Paraguay, en Uruguay, tienen el 2%. Han estudiado generalmente en alguna universidad regional, quizás alguno ha estudiado en la universidad argentina. Pero bueno, nosotros los mandamos a Estados Unidos, después los traemos o los mandamos a universidades totalmente caras, muy caras. Entre comillas podríamos decir, muy prestigiosas. Y la inflación en Argentina ronda el 50-60% anual, cuando, con suerte, podemos decir eso. Así que bueno, ¿qué dijo el maestro este? Martín Guzmán anunció que no va a pedir más adelante, ahora se va a endeudar por otra vía. Es decir que los argentinos vamos a terminar pagando más deuda. Bueno, en fin, nosotros argentinos somos gente muy buena, nos gusta pagar las deudas que debemos. Y sobre todo, la que adquieren nuestros queridos políticos. Así que bueno, no es ningún problema. Dijo que durante los meses de noviembre y diciembre, no va a solicitar más asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de adelantos transitorios, tras las cancelaciones efectuadas en los últimos días. Impresionante, la verdad que, dice, en cuanto a la política financiera para el cierre del año, se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses. Renovar, es decir, posponer el problema, no van a pagar nada. Y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimiento de hecho pérdida. La verdad es que, buen negocio, buen negocio para los bancos. Dice, cualquier incremento de financiamiento neto que supere su umbral será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central. Es decir, que no habla de recortar el gasto público, de achicar un poquito el Estado. Bueno, en definitiva, vemos que se encamina a un nuevo desastre natural al cual ya estamos acostumbrados los argentinos. De esta forma, el gobierno busca avanzar en la agenda de normalización del financiamiento del sector público. Siguen financiando el gasto público. Es algo insólito, pero es cierto. Podría preguntarle a sus amigos, en vez de preguntarle a Stitlitz, le podría preguntar a algún ministro de economía de Paraguay, de Uruguay. A esa le dan una mano, qué sé yo. Por ahí, Sarasa aprende algo. Así que, bueno, por su parte, también recordó, dice que el gobierno tuvo que aumentar la emisión monetaria. Oh, no. Me está jodiendo. La maquinita. Para financiar la paz. Oh, no, bueno. Es decir. Durante este año, la gestión fiscal ha sido afectada por los severos impactos del bicho, manifestándose en la contracción de los ingresos públicos y en urgentes e inerudibles necesidades de gastos. Siempre son gastos para esto. Bueno. También hubo un aumento de los requerimientos de asistencia financiera por parte del Banco Central. Bueno, bla, bla, bla. Bueno, el master, el economista estrella de Argentina actualmente, Martín Guzmán, pichón de Stitlitz. Entonces, bueno, déjenlo, como dice Jorge Asís, déjenlo fracasar al ministro de Economía, como hicieron todos los otros ministros de Economía. Pero traten de pagarle una universidad más cerca, por favor. Porque es muy, muy caro para los argentinos. Nos cuesta muchísimo dinero, ¿no les parece? Bueno, los dejo con esta noticia. Que tengan un excelente día. Ya saben, estoy en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Chau.